Con el desabasto de gasolina en la capital michoacana se ha visto disminuido la frecuencia con la que pasan las combis del transporte público y por lo tanto pues esto ha afectado en algunas ocasiones o en la mayoría de estas, las actividades diarias de los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Pues un poquito sí, porque no pasan las combis seguido, pues tardan como unos 15 minutos más o menos. ¿Y normalmente cuándo pasaron? Como 6 minutos, como 6 minutos. ¿Es lo mismo? Sí, que muchos no trabajan porque pues no hay gasolina. Para llevar a los niños a la escuela, sí, a mi esposa, así de llevar a mi nieto les afecta un poquito. ¿Ha llegado tarde? Sí, ha llegado tarde. Aquí en lo que es la ruta gris no ha habido mucho desabasto, gracias a que la mayoría de unidades son este de gas natural, pero en otras rutas, lo que es aquí, las que pasan al centro, se ha visto disminución de frecuencias, debido a que sí, la gasolina, ahorita, ahora sí que el dilema que está con la gasolina, sí les ha afectado en otras rutas. ¿En cuáles, por ejemplo, lo has notado? La crema, parte de la naranja, que sí han tenido, pues ha disminuido su frecuencia. Camiones, pues no mucho, la mayoría son diésel. Un 25% por lo menos, sí. O sea, si pasaban cada 15 minutos. Pasaban cada 3, 4 minutos, están pasando cada 5, por ahí 6 minutos. Definitivamente, están demasiado lentos, no hay servicio, si de por sí no tenemos el buen servicio, ahorita está peor. Normalmente, cada 15 minutos la combi, cada media hora el camión. ¿Y ahorita, por esta escasez de la combi? Pues está pasando casi cada hora. ¿Cada hora? Y la combi, cada 45 minutos, una hora también. ¿Es que complica? Definitivamente, si no hay necesidad de salir, no salgo. Bueno, pues así como escuchamos, estas son algunas de las afectaciones que ha generado el desabasto y la escasez de combustible en la capital michoacana, principalmente en el transporte público, en donde los ciudadanos han notado una disminución en la frecuencia con la que pasan tanto combis como camiones del transporte. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Oscar Celaya, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó.